En al menos cuatro dictámenes aprobados por el Pleno del Congreso local, el diputado priista Francisco Cienfuegos registró su voto sin siquiera estar en el recinto. Mientras el líder de la fracción tricolor estaba ausente, sus compañeros del partido, Álvaro Ibarra y Adrián de la Garza Tijerina, votaron por él y en el tablero apareció el registro del sufragio. En uno de los dictámenes, Ibarra se puso de pie a un costado de su curul para intentar bloquear la visibilidad del palco de prensa, mientras que de la Garza Tijerina estiró el brazo para presionar el botón instalado en el lugar de Cienfuegos. Los dictámenes en los que el coordinador priista votó sin estar fueron el correspondiente a valores para nuevos fraccionamientos en San Nicolás, el desistimiento de este municipio para elevar los valores catastrales, el de los valores catastrales en Anáhuac y el de presupuesto de ingresos para 2020 de los municipios de Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villalama.